Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufra y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufra y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuya son. Pero tú no olvidarás al infeliz y creado, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. ¡Bravo! ¡Eso!